Detenden que la amnistía pase de tapadillo. Ayuso está muy preocupada por la ley de amnistía. Mucho. Tanto que antes que Feijo avanzó que todas las comunidades gobernadas por el PP van a poner un recurso de inconstitucionalidad. Pero hay otras cosas que no le importan tanto. Sí, las que pasan en la comunidad en la que gobierna. El mismo día que hacía sus declaraciones, la escuela infantil pública Tesoros no abría sus puertas. 170 niños y niñas se quedaban sin escuelita y las familias sin alternativas para conciliar. Pero hablar de la amnistía es más importante. Detrás de esto, el modelo privatizador que Ayuso defiende. Que supone dejar en manos de empresas, a veces insolventes, como la que gestiona la escuela Tesoros, la educación y el cuidado de niños y niñas. La empresa Atreyu Vlota Carto gestiona otras 8 escuelitas y las trabajadoras no cobran desde marzo. Al mismo tiempo, Ayuso tiene al profesorado en la calle. Profesorado que, de manera asamblearia, ya ha planteado 5 huelgas en este curso. Madrid es la única comunidad que no ha reducido el número de horas lectivas recortes presentes desde la era de Aguirre. Isabel, ¿no te parece que es momento de dejar de mirar a Puigdemont y centrarte en lo que le pasa a la infancia de tu comunidad?